Si vamos a partir, quiere decir que vamos a arrancar de una velocidad que es como... Cero, cero, es una velocidad cero. Bien, esa primera velocidad para ponerse en marcha depende de una velocidad que se llama velocidad de reacción. Llega el estímulo y se elabora la respuesta y arrancamos. Bien, todos nosotros tenemos un potencial diferente en cuanto a la transmisión del impulso nervioso. Y ese potencial es lo que nos va a permitir reaccionar más rápido o más lento. ¿La reacción es importante en la carrera de velocidad? ¿Es importante? Sí, ¿pero es lo más importante? ¿Les parece que es lo más importante? No, no es lo más importante. Con la reacción sola no se gana. Pero la aceleración, que es la fase que viene después, esa sí es muy importante. ¿Cuándo comienza? Comienza cuando partimos de los tacos. ¿Sí? Cuando partimos de los tacos. ¿Y cuándo se entrena? ¿Se entrena con los tacos solamente? No, no, se entrena siempre, siempre. Entonces, muchas veces vamos por las pistas y vemos que hacen partidas, cuando hacen pasaditas de 40, de 50, de 60 metros, con gestos técnicos incorrectos. Con gestos técnicos que no tienen nada que ver con lo que van a hacer después cuando van a salir. Entonces, desde ese punto de vista, desde ahí, vamos a ir elaborando y vamos a llegar a la partida de taco. La intención de hoy no es dar una metodología de la partida baja. La intención de hoy es fundamentar y corregir la partida baja. Pero no podemos dejar de hacerlo si no trabajamos, por ejemplo, con las pérdidas de equilibrio, como decía el profesor. Lo primero que tengo que hacer es tener mi centro de masa adelantado, ¿sí? Adelantado para empujarlo. Entonces, nos vamos a colocar, cada uno en un andarivel. Uno, ahí tenemos otro, acá tenemos otro, otro, otro. ¿Todos trabajan acá? El profe puede estar afuera, el profe puede estar afuera. ¿De dónde apreciamos mejor? ¿De al lado o de lejos? Bien, un buen ojo de entrenador se aprecia de lejos. Y en cualquier estadio, en cualquier lugar, nunca van a poder estar al lado. Lo mínimo que van a estar con esa baranda ahí. Y si no, van a tener que estar en una tribuna, bien lejos. Entonces, es muy importante que visualicemos desde lejos. Bien, pérdida de equilibrio, pérdida de equilibrio y 7, 8 pasos hacia adelante. ¿Qué significa pérdida de equilibrio? Me estoy cayendo y cuando me caigo, empiezo a correr. ¿De acuerdo? Cuando la nariz me toca el piso, chicos. Ahí arrancan, ¿sí? Vamos. Cada uno mira a su atleta, ¿ah? Así que ustedes cuando terminan de hacer, van y le dicen, ¿cómo me viste, profe? Bien, ¿saben qué vamos a corregir acá? Que los empeines estén altos en la fase de vuelo y que los primeros apoyos, los talones, nunca, nunca tocan el suelo, ¿sí? Deben permanecer bien altos. Eso ocurre en la primera fase de aceleración de la velocidad en la partida de taco. Cuando quieran. Pasen a preguntarle a su profe. Vayan pasando. Completen más hileras así. En realidad no tantos. Lo que sí vi, pérdida de línea de empuje. Perfecto. ¿Aquí está bien? ¿Aquí está bien? Muy bien. Ahora todos levantan la mano. Ahora todos vimos todo. Tenemos que estar, tenemos que estar en línea. Déjense caer. Y ahí, la línea del cuerpo, de los hombros a la extensión total de la pierna, tendría que ser una línea. Y la pierna de elevación, tiene que estar hasta la horizontal, flexionada, con dorso flexión, tibial flexión de tobillo, para que el impulso nuevamente no tenga amortiguación. Es una rueda pinchada o una rueda inflada. Si yo tengo la rueda pinchada, boom, boom, es lento. Agarro el pozo, no pasa nada. Si yo tengo la rueda inflada, agarro el pozo y salto enseguida. Ese es el concepto que tenemos que manejar en este aspecto. Otra muletilla. No solamente rueda la pista por abajo, sino que tenemos las gomas bien infladas. Bueno, vamos a hacer la pérdida de equilibrio ahora, pero nos vamos a ir acercando a lo que significa la partida. Entonces vamos a colocar un pie adelante y el otro atrás. A elección de ustedes. Y desde ahí, con la línea de fuerza, me dejo caer y salgo hacia adelante. Cuando quieran, ¿eh? Esto a la larga es de ellos, cuando se están cayendo. ¿Cuánto tiempo tengo que estar inclinado hacia adelante? ¿Cuántos pasos les parece que puedo estar? ¿De qué depende todo eso? Depende fundamentalmente de nuestra velocidad y nuestra fuerza. Aquellos que son más veloces pueden permanecer inclinados durante más tiempo. Del motor. Exacto, del motor, del motor. Pero del motor y para que haya... Yo puedo tener un buen motor y por eso Luis va a dar una clase de fuerza. Porque si no tengo un buen motor y la carrocería está floja, se me rompen los músculos y las articulaciones. Bien. Entonces, tenemos que... Si nosotros trabajamos más rápido, seguramente vamos a estar más tiempo inclinados. Se siguen corrigiendo, ¿no? Bien. Ahora vamos... ¿Cómo nos acercamos a una posición más real? ¿Qué podríamos hacer con la pierna delantera? Mira, ¿sí? Esta pérdida de equilibrio la podemos hacer con pierna flexionada 90 grados la pierna de adelante. Que es aproximadamente los grados que tenemos la pierna delantera en la partida baja. 90 grados la pierna delantera. Entonces, primera posición, me paro un pie adelante y el otro atrás. Flexiono, me dejo caer y de ahí salgo a empujar. Cuando quieran. Quiso tener el centro de la edad mucho abajo. Vamos a ver qué pasa con algo ahora. Ya cuando puse esta pierna en 90 grados, yo les tengo que pedir algo. ¿Observaron el movimiento de los tobillos? Si era circular o era lineal en la primera fase. El primer apoyo y el segundo. ¿Vamos a observar eso? ¿Sí? Vamos a observar eso y después volvemos a hablar. Ahora, este ejercicio lo podemos hacer en dos variantes. Una variante más cercana a la partida y una variante menos cercana. Generalmente, cuando hacemos partida detenida o de dos apoyos, muchos atletas se colocan con un pie adelante y el otro atrás y el brazo contrario adelante. ¿No es así? Bien. Esta es una variante. Pero una variante más real es colocar los dos brazos adelante. Porque cuando salimos de la partida baja, ¿cómo están los brazos? Están paralelos. Entonces, también puedo tener esta variante. ¿Sí? Acá tengo el ciclo completo de brazos. Es decir, un brazo que sale hacia adelante, el contrario a la pierna trasera. Y otro brazo que sale hacia atrás. Así que vamos a hacer la variante de brazos. Adelante, seguimos con los 90 grados. Los dos brazos van adelante y cuando están las manos tocando el suelo, se dejan caer. Cuando las manos tocan el suelo, esa es la partida para ustedes. ¿De acuerdo? Y vamos a mirar el ciclo de ese primer apoyo. ¿A dónde va ese talón? ¿Vamos? Adelante, ¿por qué? ¿Dónde acelero? En el suelo. ¿Sí? El suelo es el factor para acelerar. Yo no genero fuerza ahí, no me puedo mover. ¿Sí? Entonces, el talón debe ir hacia adelante. Un talón que va a alguien y miren lo que pasa. Miren cuánto tarda esto. Y miren lo que tarda esto. ¿Sí? Entonces, yo debo buscar el suelo rápidamente para generar velocidad. Y esto es lo que observamos mucho con Luis cuando estábamos mirando las partidas de algunos de nuestros mejores velocistas. ¿Sí? Algunas no están acá, de nuestros mejores velocistas, pero sigue haciendo eso en la partida. ¿Sí? Llevar el talón al bruto. Entonces, su partida se identifica y mucho. Bien, vamos ahora a colocarnos, vamos a utilizar los tapos. Así que... Yo tengo que ir por el camino más cerca. Acortar la palanca y ir directamente hacia adelante por el camino más cerca. Entonces, si yo estoy acá, puede, no es sacar la pierna adelante, es sacar la pierna acá. Y en cierto sentido, el talón viene un poquito al glúteo. No quiere decir que talón ida allá atrás. ¿Eh? Viene en línea recta, el camino más corto. Acorto palanca, saben que al acortar la palanca se aceleran los movimientos angulares. Entonces, vengo recto hacia adelante. Entre tensión, quiso, y vuelvo a empujar. ¿Está claro el concepto? Bueno, ¿sí? No es salir taloneando talón atrás, pero llevarlo en la línea más recta y flexionado hacia adelante. ...más abierto. Más cercano a la vertical o más lejano a la vertical. Cuando el taco está cercano a la vertical, se necesita muchísima más fuerza para salir. Por eso, generalmente, ubicamos los tacos cuando es un chico de iniciación, los ubicamos en esta posición. Es decir, alejados de la vertical. Vamos a trabajar con los tacos juntos, ¿sí? Y vamos a sumarnos al ejercicio anterior, donde estábamos flexionando piernas, nos dejábamos caer con las manitos adelante, cuando tocaban las manos salíamos a correr. Es decir, que nos apoyamos y ustedes lo van haciendo individualmente. Y seguimos corrigiendo. Vamos corrigiendo esos aspectos que estuvimos viendo recién. Ahora, ¿saben qué? Vamos mirando las espaldas también. Ya tenemos que preocuparnos por otras cosas. Y después les voy a preguntar qué vieron en las espaldas. La espalda en la partida sí o sí tiene que estar recta. Y la espalda es la fuerza porque es la fuerza que es la fuerza. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el concepto de la línea vertical. Si yo modifico esa línea vertical, lo que modifico es el equilibrio, es el apoyo de la fuerza. Con lo cual, todo lo que me queda en la cabeza va a ser perfecto. ¿Sí? Lo que tengo que colocar bien es la línea vertical. ¿Sí? Ahí Guillermo decía algo que es muy importante. La posición de la cabeza. El timón biomecánico del cuerpo, ¿sí? Es la cabeza. Si yo tengo la cabeza torcida hacia abajo, o un costado, porque me distraigo para el estilo, ¿qué es lo que modifica? Toda la línea articular, en este caso, de la espalda. O sea, que hay que corregir esa falencia en la posición que está acá. Es decir, tiene que estar antes de esa pérdida de equilibrio, la posición totalmente de la espalda recta. Y el timón, ¿sí? De esa espalda en la cabeza. También tiene que estar en posición recta. ¿Claro? ¿Sí? Muy bien. Ahora van a utilizar uno de los dos tacos. O sea, en el pie delantero van a colocar el taco. Y el pie trasero va a quedar sin taco. ¿Sí? El pie delantero también seguimos saliendo de arriba. El pie delantero lo colocan en el taco. Vamos a mostrarlo. El pie lo colocan más atrás. Me dejo caer. Flexiona la espalda recta ahora. Con la espalda recta. Vamos a ver el suelo. Y tenía que caer un poquito más, que las manos llegaran al suelo. ¿Sí? Entonces, usan solo un pie. Y esto nos va dando la noción de impulso. De completar totalmente el impulso. Antes de empezar, quiero comentarles. Los dos pies impulsan simultáneamente. Pero hay una diferencia de cuatro milisegundos aproximadamente entre el pie trasero y el pie delantero. Por esto es que los sensores que miden la reacción se encuentran en el taco trasero. Cuatro segundos de milisegundos de diferencia. Es decir, el que primero se mueve es el pie trasero. ¿Cuál de los dos tiene mayor tiempo de aplicación de la fuerza? ¿El delantero o el trasero? El delantero. El delantero es donde el pie está más tiempo apoyado, más tiempo haciendo fuerza. Y es precisamente lo que vamos a tratar de hacer ahora. ¿Están listos chicos? Cuando quieran. Corregimos. Espalda. Vamos viendo el temita de la espalda, el temita de la pierna de adelante, el temita de pararse de a poquito, la cabeza del niño con la espalda. Alrededor de un eje, nosotros tenemos que transformar nuestras piernas en una goma dura, dijo el profesor Guillermo, en una goma dura. Bien. Y para que esa goma ruede y ruede veloz, la tenemos que acompañar con los brazos. Entonces, miramos los pies, miramos la posición de la cadera, miramos el tronco y también la cabeza y ahora debemos mirar los brazos. Entonces, el foco de atención va a estar en los brazos. Si el tronco está inquinado hacia adelante, el centro de gravedad se encuentra adelantado y los apoyos por detrás. Y busco que mis pies no vayan a la cola, sino que vayan rápido a buscar el apoyo para poder acelerar. ¿Cómo irán los brazos en esos dos o tres primeros pasos? ¿Muy arriba o más hacia adelante? Más hacia adelante, más hacia adelante. Se dice, se dice, no se dice, se ve, que las pantorrillas se mantienen prácticamente paralelas al suelo en los dos o tres primeros pasos y luego se van incorporando. Por lo pronto nuestros antebrazos, nuestros antebrazos, que son la porción terminal de mi brazo, también deben ir paralelos al suelo. Entonces, vamos a ver eso. ¿Qué ocurriría si yo llevara el brazo exageradamente hacia arriba? Me estaría parando, estaría levantando muy rápido mi tronco, pasando mi centro de gravedad para adelante. Por lo pronto estaría cortando esa fase de aceleración. ¿Nos preocupamos con los brazos? ¿Estamos listos? Cuando quieran. ¿De la misma manera salimos? Si vos acá vi dos o tres distintos, ¿eh? Pasan a preguntar lo que vieron, ¿eh? Pasan a preguntar, muy importante, ¿eh? La espaldita venga. La espaldita venga. Los tacos. Acá, si pueden observar, hay obviamente el taco delantero, está colocado de la línea, algunos centímetros para atrás. Y acá podemos hacer diferentes apreciaciones. Puede ser con pies o puede ser con mi anatomía. ¿Qué es con mi anatomía? Con la mía no, con la de él. Colocar, toqué delantero adelante. No, no, eso no es toqué delantero. Ahora sí. Ponelo en el taco. Agachate. Bajá, 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 bajá. Bajá, sí, bajá. Bajá la rodilla. Bien. Como mínimo, como mínimo, como mínimo, que el largo, ¿sí? El largo de su pie a la rodilla, ¿sí? Este es la línea. Y puede estar un poquito más atrás. Él lo usa un poquito más atrás. Él se siente cómodo usándolo un poquito más atrás. ¿Qué ocurre cuando esto está más cerca de la línea? Cuando estoy comprimido. Acá lo importante es impulsar el centro de masa. Y cuando está más cerca, ¿sí? El centro de masa está más cerca del punto de aplicación de la fuerza. Cuando el taco está más lejos, el centro de masa está más alejado. ¿Sí? Hay más diferencias. ¿Entiende lo que digo? Sí, nosotros tenemos centros de gravedad en todas nuestras articulaciones. Cuando lo juntamos, está en una posición y el apoyo en otra. Si yo me separo, el centro de masa se va hacia adelante. Entonces, ¿cuándo necesito más fuerza? ¿Cuando el centro de masa está más cerca del punto de aplicación de la fuerza o cuando está más lejos? Cuando está más cerca, ¿sí, señor? Cuando está más cerca. Porque cuando levanto la cadera, parece que salirá desde la vertical. Es más, la sensación va a ser que me voy a caer, ¿sí, sobre la línea? Vamos a hacer una partida con los chicos y vamos a observar después lo que ocurre con la pierna trasera. A ver sus marcas. Bien, miremos acá. ¿Cómo colocan las manos? En una posición de puente hacia adelante. No, 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 no. ¿Qué ángulo tenía la pierna delantera? 90 grados. Y la trasera, 120, 110 aproximadamente, según la separación de los tacos y los bloques. Bien, vamos, ahora sí los voy a alargar, ¿sí? A sus marcas, ya estamos. ¿Listos? Bien, yo vi una espalda que se curvó por ahí. ¿Quién miraba acá? ¿Quién es el que miraba a esta niña? ¿Eh? Mientras que estaba un poquito curva la espalda. Entonces tenemos que buscar que la línea de fuerza, como dijo el profe, no se rompa. Vamos a ir mirando cosas ahora. Vamos a ver... ¿Qué es lo que hacen? Por ahí me voy a subir o a estar varias veces, ¿eh? Así que... Y antes de entrar al taco, parense todos atrás. Bien, vamos todos para atrás. Vamos a mirar, ¿eh? A sus marcas. Como vos, querés, sea cómodo. Bien, están todos en sus marcas, ahora parense atrás de nuevo. Bien, ¿todos entraron al taco de la misma manera? Bien. Hay varias formas de entrar al taco. Pero lo importante es que todos apoyen sus pies firmemente, ¿sí? A ver... Vamos. A sus marcas. A sus marcas. Bien. ¿Hay alguna variante diferente? ¿Me pueden agregar? A ver, vamos a ver otro. Gracias. A sus marcas. A sus marcas. A sus marcas. Bien. Soy diferente. Soy diferente. Bien. ¿Qué hizo él? Apoyó primero adelante. Y qué más? Las manos se adelantó. Llevo las manos bien adelante. que hizo como una sacudida de sus pies y luego colocó los pies en el bloque esto es una partida que más a menudo se ve en los velocistas sí, sí, estábamos viviendo la entrada ahora vamos a corregir el tema del pie de atrás que es muy importante los dos deben estar apoyados en el bloque apoyados en el bloque a lo mejor también el ángulo no es el suficiente bien, nos vamos a alargar vamos a entrar al tacu colocando las manos adelante y luego apoyamos bien los dos pies sobre la superficie a sus marcas listos muy bien prepárenos observaron el bloque trasero el pie trasero algunos de los que largaron recién no tenemos que tener el pie trasero bien apoyado en el taco de atrás sí, entonces ahora nos vamos a mirar ese detalle de este grupo de chicos bien apoyado bien apoyado no dejamos de mirar todo lo demás es decir, que los apoyos vayan hacia adelante acá los más potentes corren riesgo cuando salen con zapatillas sí, porque los más potentes ¿dónde tienen el centro de la verdad? más adelante sí entonces tenemos que tener cuidado porque los primeros apoyos podemos revalar entonces tienden a pararse también ahora están saliendo solos porque claro, justo todos velocistas entonces si no hacen una partidita antes no, 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 está bien todos velocistas bueno vamos a ver de a uno ahora vamos a mirar todo prácticamente porque ya la tenemos prácticamente cocinada después le voy a agregar algunas cositas más seguramente Jorge a sus marcas promesa de resbalón ¿salvo o no? ¿eh? ¿con salida no? sí, sí ¿cómo está? ¿cuántas cosas te vio ahí el profesor de atrás? el ojo del entrenador ¿cómo lo sabes? ¿qué viste? decíselo de nuevo vi como que se usaba demasiado los pies atrás y entonces hay pérdidas de fuerza tenemos que orientar los apoyos y si ustedes vieron que hay a veces apoyos pero siempre están direccionados en la línea de carrera que no se dispersen para afuera ¿eh? hola que viene atrás que viene atrás vi que salió Jorjito muy rápido pero sus palancas sus apoyos se cruzaban atrás entonces toda pérdida de de dirección de ejecución de fuerza cae en detrimento de su partida ojo es uno de los mejores partidores del país en 60 metros excelente pero podría todavía si si suma esos pequeños vas de fuerza que pierde para el costado podríamos parar aún más vamos a ver a otro Leo qué rico alguien miró también los brazos de Jorjito en un momento y los brazos compensan movimientos ¿y qué están compensando los brazos de Jorjito? sus talones hacia los culpados y ahora mismo en los mientos realiza todo el tranco cuando esto se acrecienta se produce la pérdida de velocidad en el final y ni hablar con la fatiga cuando estamos fatigados no descoordinamos más no importa cuando más cosas para corregir hay es porque más herramientas tenemos en los bolsillos y más para mejorar ¿y listo? ¡ay! déjame la mía se me la termina déjame la mía qué económico que tuviste hiciste tres pasos y paraste parece que parece que tu nivel de fuerza es tan bajo porque te pidió que llevar la línea vamos a hacer una crítica vamos a hacer una crítica destructiva yo suelo hacerlas no es de nivel 1 ni nivel 2 se hace una crítica destructiva el no no existe el nivel 1 nivel 2 no existe el no bien ¿qué me pasó? ¿qué dijiste Guille? se cayó se cayó entonces no terminó el impulso hizo apoyo ¿primer apoyo dónde cayó? bien aproximadamente el primer apoyo debe caer unos 60 a 60 50 centímetros por delante de la línea pero dependiendo también de las palancas ¿sí? dependiendo de las palancas y esos pasos se van incrementando aproximadamente entre 20 y 30 centímetros uno al otro ¿quién se siente bien para hacer una partida? viene en el fin de semana chicos es interesante quería decir que tiene hecho pedazo ¿no tenés querés decir algo? sí ah el principio lo tenés que quizás que casi se cae por el acceso de la relación a la cadena al visto ¿vos salís habitualmente así? no para mí yo no lo conozco pero no entró como debe entrar en el tag vamos a darle otra oportunidad no pero está está malagrado está medio choco Andrés dale dale Andrés vamos hace una partida vos no sos corredor de 100 pero alguna vez se corriste 100 a sus marcas para 4 también hay que salir bien tenemos de atrás de costado de arriba el trono ¿lo tenemos? y la drona ¿listo? ¡bac! bueno otro medio que era casi ¿eh? bien esa posición que está el profesor podemos observar lo que está observando de este lado todo lo que sea es a vital todo lo que sea la frontal posterior de donde está el profesor Tadabino en la posición básica acá ¿qué vieron? los hombros pasaron para adelante algunos se recomienda que cuando están listos el peso del cuerpo ¿a dónde está? en las manos ¿en las manos totalmente? no, no tiene que estar distribuido de tal manera que pueda generar fuerza si decimos que la fuerza ¿dónde la generó? acá algunos pasan un poquito la línea de los hombros ¿sí? y otros quedan prácticamente en la línea pero lo importante lo importante es que tienen una posición cómoda para generar fuerza yo lo que vi es que el pie trasero ¿sí? tenía solo la puntita apoyada cuando fue al listos y hay que apoyar todo ese pie para poder generar fuerza rápidamente hacia adelante ¿sí? ¿cómo probamos esto? miren cómo está ese pie se le puede ¿listos? se le sigue moviendo ahora está mejor ¡pap! bien dos pataditas en el tobillo y en seguida se dan cuenta chicos dos pataditas bien y calculación si esto no lo hago nivel 1 y nivel 2 ¿sí? esto es aparte bien 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 mis querés agregar hacer un una síntesis porque yo fui ahí tac 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 para hacer los brazos ¿cómo se hacen? primero primero vamos a primero de observación a los pedagogos para el didáctico está muy bien el profe vivo viejo zorro se puso detrás una cosa muy común nosotros solamente observamos a veces la partida del costado se debe observar detrás y se debe observar de adelante es la única forma de ver esos efectos la partida voy a celebrar algunos conceptos empieza siendo contralateral pero termina siendo lineal sí o sí eso va a depender de la fuerza de los apoyos y el impulso de la velocidad de contacto de un piso pero termina siendo lineal sí o sí si el atleta sigue continuando sus apoyos es pérdida de apoyo y empieza con el carnaviento hacia atrás porque simplemente porque pierde la lateralidad de los apoyos segundo hay ciertos tips que pueden compartir o no pero vamos a que de dentro también es compartir algunos tips que tienen que ver con el folclore de años de trabajo el año de atrás como dijo Dani tiene que ser más alto eso es eso lo aprendimos todos en un nuevo el curso que sea en el curso o en el profesorado debe ser más alto pero acá hay un principio de fuerza que tiene que ver con la fuerza que es la reacción y reacción muy bien muy bien efectos de adóxicos para mí los patéticos tendrán un toque más fuerte fíjense en esta posición para yo asegurarme de que sí o sí están viendo el punto de la todos apoye toda la punta del pie un tato recuerden nuestros bloques son cortos es decir hay bloques más largos ahora voy a decir algo sobre eso lo único pedido es comprimir la rodilla que tenés apoyada más atrás ¿vente pudo? ¿y qué pasó como efecto inmediato? apoyó mejor el pie sobre el viejo ¿verdad? si yo quisiera modificar eso aún más puedo modificar este ángulo y comprimir más rodillas atrás eso la teta lo tiene que recordar cuando se pone a sumar es un dato bastante importante porque este ángulo va a depender de que el primer apoyo es la conflexión ¿qué? sí o sí si él no tuviera bien ese ángulo sí o sí aunque traje todas las cosas que dijimos antes no le va a ser igual a la inconstrición con la extensión tira ¿está claro? sí y aparte va a ser un movimiento espectacular es decir vaya hacia adelante va por encima y va a ser y mucho menos la extensión ¿está bien? eso es un pitch después me quedé pensando con la posición de los hombros y de la cadena la efectividad de la partida tiene que ver con esta me voy a matar un poquito subí es un tema angular es un tema físico es decir voy a seguir jugando con qué ángulo hombro ¿cuál es el otro núcleo articular? cadera rodilla tobillo tengo que jugar con todos esos saltos eso me lleva mucho trabajo bajá entonces yo observé pero eso es el ojo del entrenador yo observé cada uno porque la cadera estaba casi había poca diferencia entre el ángulo de la cadera y el ángulo de los hombros básicamente tiene que ser levemente más alto hay atletas que lo tienen muy alto es una línea de trabajo hay otros que lo tienen levemente pero sí todo esto con todos esos saltos ¿cuál es la respuesta definitiva? la efectividad si es que ahora Dani seguramente va a ir a la extensión de la pierna de atrás ese es un tema que tiene que visualizar día a día del profesor pero esos son tips el otro tip es la posición de los hombros hay diferentes líneas hay una línea que dice hombro núcleo articular sobre la línea de gris hay otra línea de trabajo que es levemente adelantado pero lo que nunca puede pasar es que los hombros se leen detrás de la camión a ver, ponete no vamos a hacer mal ¿sí? y hombros retrasados porque ¿hacia dónde saldría? hacia arriba hacia arriba ¿no?